Sí, estamos muy contentos. Es la primera vez que vamos a hacer este formato en la televisión argentina. Se llama Canta conmigo ahora. Es un formato de la BBC de Londres, que fue éxito en todo el mundo. Y bueno, nada, muy expectantes para ver cómo funciona acá en Buenos Aires. Va en Argentina, ¿no? Así que, nada, con muchas ganas. A partir de hoy, bueno, abrieron la convocatoria. ¿Hasta cuándo va? Hoy es la primera convocatoria que hacemos. Vamos, arrancamos en Santiago del Estero. Son tres equipos más que están por el país. Bueno, nosotros arrancamos hoy y mañana martes de 10 a 17 horas acá en el Nodo Tecnológico, acá en La Banda. Es La Banda, ¿no? Es La Banda, es La Banda. Acá en Industria Argentina y Avenida de los Molinos. Y bueno, convocando a todos los cantantes que quieran venir, que no se queden con las ganas y que tengan la posibilidad de audicionar, ¿no? Que eso es lo más lindo que hay. ¿En cuántos requisitos? Requisitos tienen que ser mayores de 18 años. Pueden ser profesionales o no profesionales. Pueden ser solistas, pueden ser dúos, tríos, cuartetos. Lo que no se permite son bandas, el formato no lo permite. Y el formato está muy bueno. Son 100 jurados, de los cuales cada participante lo que tiene que lograr es la emoción del jurado y que pueda pulsar el botón y que ese jurado pueda seguir cantando con el participante. Al ser 100, cada jurado vale un punto. ¿Sí? Y bueno, al final del programa lo que se hace es un podio con los participantes y los que obtienen más puntos son los que pasan una próxima ronda. Así que nada, eso sería un poquito el formato. ¿Esto cuándo se va a poder ver? Esto va a estar para mediados de julio, principio de agosto, en la pantalla del 13. Y bueno, estamos muy expectantes con este nuevo formato para ver qué sucede. La verdad que está muy bueno. En todo el mundo donde se hizo fue un éxito y esperemos que acá también lo sea. Digo, La Fría ha hecho bastantes castings en Santiago. ¿Qué es lo que esperan de la provincia? Y la verdad que sí, yo tuve la posibilidad también de hacer el Soñando por Cantar en su momento, el casting, nada, el programa. Después vinimos con Genios. Y la verdad que siempre, como decimos nosotros, cada vez que venimos al norte a hacer un casting, es como más fácil porque hay tanto talento que la verdad se nos hace más fácil seleccionar, buscar en otros lugares es como un poquito más complicado. pero justamente acá en Santiago la verdad que tenemos esa posibilidad de que se presentan muy buenos cantantes.